Ya ve que le dije, pues si quieren a 25 o 25, como ya dijeron que a 20. Y bueno amigos, vamos a... Vamos a ver unas bonitas partidas aquí de nuestra amiga que nos visita aquí de Medellín, Colombia, campeona departamental de Antioquia. Adi Tatiana Álvarez, en esta semana va a jugar con cuatro chicas aquí también, excelentes jugadoras mexicanas, va a jugar contra Claudia Martínez del Villar, el trailero. Saludos amigos, es importante ver estas partidas porque también aquí, aquí en México contamos en un muy buen nivel a nivel femenil. Entonces vamos a desvotar esta partida a 20 carambolas cada partida amigos. Estamos directamente desde el Villar, el trailer, eh, Santo Domingo, perdón, aquí al sur de la Ciudad de México. Para los que ya lo han visto o no conocen este Villar, aquí fue donde jugó el maestro Alejandro Pisa contra el maestro Miguel Almagás. Tremendo encuentro de hecho de... De a la derecha a la derecha a la derecha, en esa mesa fue donde jugaron. Y ahorita miren, vamos a ver esta partida. Hasta el momento cero por cero. La jugadora del Villar, el trailero. Y tenemos pensado que nos iba a acompañar también Marcela Restrepo, pero al último, al último no, no vino, no nos, no pudo acompañarnos, pero próximamente seguramente aquí vamos a tener también a varias jugadoras ya colombianas. Y vamos a seguir en cero a cero. El turno para la jugadora del Villar, el trailero. Saludos, Andrés, maigual, saludos, amigo. Y bueno, pues también Tatiana va llegando de... Prácticamente llega del aeropuerto. Dice que todavía no se instala en su hotel, pero... Pues ella, ella decidió afrontar este compromiso en la hora pactada, entonces también eso, eso hay que... Hay que agradecerle a esta jugadora. Y va a jugar con cuatro jugadoras extraordinarias aquí de... De México. Este está jugando contra... Claudia Martínez del trailero. Después su segunda partida va a ser contra... Diana Girón. Del Villar Azteca. La tercera será contra Giselle Soto. Y la cuarta contra Claudia García de Villar Ejidos. Y la cuarta contra Giselle Soto. Así que vamos a ver cuatro partidos. Saludos, saludos, René. Alejandro Torres, Andrés. No hay igual. 0 a 0 a 1. Marcos Salvador, dice... Saludos, excelente, tarda para disfrutar una buena partida. Suerte a todas las jugadoras. Todas las jugadoras son excelentes. Nada más que es bueno que... Se empiecen a rozar entre las colombianas y mexicanas. Seguramente van a venir muchas. Muy pronto vamos a tener muchos jugadores colombianos ya aquí... En nuestro país. Saludos, amigo... Rayito Pérez. Más conocido como La Ampollita. Maestro de Adrián García. 0 a 0. Hasta ahorita están... En dónde va a jugar contra Diana Girón. Aquí mismo aquí está Diana Girón. Al fondo la pueden ver. Ahí es la segunda... La participante número 2 que va a jugar contra Tatiana. Estamos aquí desde el Villar, Santo Domingo, al sur de la Ciudad de México. Los que quieran venir a observar estas partidas, todavía están a tiempo. Acabamos de empezar, amigos. Vemos el excelente, el excelente estilo que tiene también Claudia. Reconociendo la mesa... Ellos vienen de billares distintos, amigos. Claudia Martínez viene del trailero. La maestra Diana Girón viene del Villar Azteca. Mientras tanto, Claudia García viene de Villar Ejidos. Y Giselle Soto viene del Villar Marlin. Así que todas son de diferentes salas de villar. Siguen 0 a 0. Y siempre estamos acostumbrados a ver partidas únicamente de hombres. Pero ahora queremos dedicarle este día al Villar femenino. También se merecen que las transmitamos. Aparte, tienen muy bonito estilo todas ellas. Fernando Martínez, gracias, amigos. Miren esa buena tirada y Tatiana le dice excelente, excelente. Tatiana estará jugando el día martes ahí en el Villar Azteca, la Copa Internacional Villar Online. Todavía están a tiempo de suscribirse en el torneo. Todavía tenemos algunos lugares. 0 a 0, no se mueve el marcador. Y ahí te viene una tablita que se pasa rozando. Pasa rozando esa tabla para Tatiana Álvarez. Ahora el turno para Claudia. Claudia Martínez. Dice Jorge Rojas, te vi jugando contra Tatiana en el máster. Sí, ella juega en el máster allá en Medellín, Colombia. Y es campeona de Antioquia. Campeona de Antioquia, pero este juega su lugar favorito para jugar es el máster club allá de nuestro amigo. Mauricio Aguilar. Bueno, un poco, un poco de frío aquí en el sur de la ciudad. Se empieza a integrar, se empieza a traer, a integrar aquí la afición. Cero a cero. Y así como tenemos partida de mujeres, también vamos a preparar a una dama para que, para que esté comentando también. Vamos a preparar a una dama, van a ver. Ya estamos en eso. Marvinta Aguada dice, vamos muchachas, vamos. Claro que sí. Para que vean que también a las damas, a las damas, a las damas también las transmitimos billar online. Y esperamos hace pronto un torneo femenil. Empezaremos yo creo que aquí en la Ciudad de México. Y tenemos proyectado también hacerlo internacionalmente. Así que, aquí le van amigos. Primera partida, cero a cero, pero no han hecho uno, pero nos estamos divirtiendo. Medellín, Medellín, la ciudad de la terna primavera, amigo Jorge Rojas, algún día debes de ir. Es una ciudad muy bonita. Miren, una jugada de arepa. Arepa. A una jugada de arepa, le meten una jugada de arepa. La jugadora de Medellín. Y bueno, pues todas valen, todas valen amigos. Para que vean que todos, todos hacemos arepitas. Y hace una en la segunda, miren qué buen tiro, a ver si no se va. Hoy. Por donde se fue esa caramola, uno a cero, arriba Claudia. Claudia, uno a cero, arriba. Ahora vamos a ver a Tatiana. Abajo en el marcador, en esta. Esta joven partida todavía. Dice Jonathan, que Tatiana va a ganar. Pues bueno, porque creo que aquí las jugadoras que vamos a... Imagínate Jorge Rojas, si no me gusta Medellín. Ya de allá no salgo, amigo. Por cierto, acabo de estar ahí en el torneo. Y fue mi viaje número 20. 20 años y 20, 20 viajes a... A Colombia. Pero bueno, vamos a ver a Tatiana que va a tirar. Jugadita cruzada, cruzada. Ay, por donde se fue. Por donde se le fue esa caramola a Tatiana. Yo pensé que iba a tirar una jugada de Tiki. No, miren. La metió larga, larga, corta. Y parece que iba a ser bueno, pero se alcanzó a ir. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Aquí en México también tenemos una que se llama... La ciudad de la eterna primavera. Pero es... Pero aquí se llama Cuernavaca Morelos. Morelos. Bueno, 1-0-1-0 sigue arriba. La jugadora mexicana. Por cierto, la cantona panamericana de Villar también es colombiana. Ella es de Bogotá. Yohana, Yohana Sandoval. Es colombiana también de Bogotá. Sí, sí, cómo no, se extraña, se extraña medir, porque la verdad, las comidas también son excelentes. Esas bandejas, bandejas paisas, formidables, el zancocho, todo lo que venden, ya me gusta. Y bueno, seguimos, seguimos. 1-0. Jugada de Tiki, la toma bien, la toma bien, pero lleva demasiado efecto. Esto ya no va a ser, se va a pasar. Se va a pasar, señores. Pues... Tal parece que la mesa como que está alargando un poco. Vamos a ver si ellos la detectan y tendrán que ponerle alcohol para que no resbale. Mueda cómoda para Tatiana. Y nuevamente lo que les digo, está resbalando mucho la bola. A ver si se acomodan, si no vamos a tener que pedir alcohol. Déjenme traer mi asiento. Gracias. 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 Saludos. Saludos Manuel Sánchez. Estamos aquí en el Villar, el Trail... En el Villar Santo Domingo. Esa jugada va a ser buena, se le va a quitar el choque. Nada. Nada. Se le quita, le mete la carambola, número uno. Déjenme ver cuántas va, porque ya perdí el marco. bueno 20 carambolas amigos ahorita les voy a decir cómo va el marcador qué bonita jugada miren qué buena jugada me cuestan un poco de trabajo y ella la estiraron muy bien claudia tira muy bien esa jugada y ahorita vemos cuántas van porque yo perdí la cuenta partidas a 20 carambolas van a ser rápidas rápidas las partidas miren esa buena jugada qué buen tanto de bola no no cabía por ningún lado esa bola y ahora el marcador se pone 43 arriba tatiana colombia 43 arriba pero vemos una jugada tres bandas sectas para tatiana y esa va a ser buena es buena la cara no nos alargó miren se alargó entró bien y se alarga esa cara bola 4 a 3 turno para claudia otra jugada cruzada la batida a ver si no cuadra cuadro de más allá se me hace que está cuadrando de más esta mesa está alargando demasiado y a ver si no les limpiamos el ruedo porque se me hace que está alargando hace mucho entonces les comentaba qué que patiana viene de otra que se le alcanza a ir miren acabo de venir de desembarcando bueno va llegando de colombia se fue rápidamente a la basílica no ha llegado ni a su hotel pero tenía el compromiso aquí y ya no explicaba qué que venía un poco cansada pero el compromiso era primero vamos a 20 carácter vamos a 20 carámbulas miren esa jugada pero como está recortando se va a quedar allí normalmente en otras mesas esas jugadas tienden a abrir el ángulo aquí no aquí entra y cierra cuando una mesa está nueva ese es el cuadro normal jugada dos vueltas jugada con toda la no ya no va a ser porque va a llevar la esquina y va a pasar lo mismo se va a cuadrar ahí en otras mesas les vuelvo a repetir abre el ángulo pero aquí no aquí cierra muy bien y a ver qué que está pensando tatiana como tiene esa jugada creo que se va a la tabla se va por la tabla tres bandas tira bien tira bien entra entra bien la garra corrida y se alcanza a ir esa car bola y ahí está el día trailero presente aquí en esta partida le había que si el día de bien la garra viñar, 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 femenil, viñar para todos y yo creo que está largando mucho, ¿ah? está patinando mucho yo creo que la deberían de limpiar ah 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 chips en la que quieran si se acomodan en un coche Ahorita le digo Porque si la estaba viendo Y está alargando mucho Alarga y recorta mucho Gracias por ver el video 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 Entonces lo cambiamos Ahora sí Cuatro Y bueno Bueno, miren ya ahora Parece que es bueno 20 carambolos 20 carambolos Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver No hay nada 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 Gracias. Amigos. 4 a 3. Pero cuando se la pared. Y bueno 4 a 3. Miren esa que buena jugada. Pero se va de lleno amigos. Saludos para todos. Desde Ensenada, Baja California. Fortino, Monero. Saludos amigos. Saludos. Seguimos aquí. Desde el Villar Azteca. Ya hasta me equivoqué. Desde el Villar Santo Domingo. Que Javi Javi dice transmite el de Diana. Sí, también vamos a transmitir el de Diana. Terminando esto le toca a Diana Girón. Y esa también la vamos allá a llevar. Esa empezaron un poco lenta. Porque la mesa donde estaban jugando primero. La mesa estaba un poco lenta. Entonces, no tanto era lo lento. Sino que se estaba cuadrando demasiado. Entonces, como 5 o 6 carambolas. Se les fueron a cada una de ellas. Pero porque resbalaba demasiado la mesa. La siguiente partida contra Diana Girón. Aquí desde el Villar Azteca. Otra vez desde el Villar Azteca. Bueno, es lo mismo porque. Sí, 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 la voy a transmitir. Y el maestro Mayonesas. El maestro Mayonesas va a transmitir dos. Les voy a decir contra quién. Mayonesas va a transmitir a Giselle Soto. Y a Claudia García del Villar de Giros. ¿Cómo estás, maestro? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue? Así que nos repartimos la salida. Dice que viene del Villar el Capricho. Y que nada más lo dejaron grabar. Que nada más lo dejaron transmitir. Dos partiditas al maestro Mayonesas. Ni la clave le quisieron dar. Oye, me diría el Capricho. Y es normal, lo entendemos. Porque ya sabemos, ya sabemos. Ya sabemos por qué. Bueno, amigos, así es la cosa. Vamos a seguir con la transmisión. 5-4, sigue arriba. Claudia del Villar, el trailero. Ya aquí miren esa jugada. Se está complicando. Se le está complicando un poco la mesa. Tatiana, la vemos cansada. Bueno, amigos, les vuelvo a comentar. La siguiente va a ser contra Diana Girón. Y las otras dos partidas que va a jugar les va a transmitir el Mayonesas. Dice, ya me vengo para acá porque aquí sí me dan la clave. Allá está, me andan corriendo. Y ahí viene, ahí viene el jugador Harry Zamora. El destripador colombiano Harry Zamora. Que aquí lo hemos visto que gana y gana torneos. Y obviamente viene, viene a acompañar aquí a su compatriota. Compatriota Tatiana jugada en tabla para Claudia y se va a ir de largo, se va a ir de largo. Les falta ajustar un poquito, les falta un poquito ajustar ese ángulo porque está alargando un poquito todavía. Allá no se lo quisieron dar el interno. Sí, él va a transmitir las otras, las dos últimas y las dos últimas. Nos vamos a repartir la chalea. Nos vamos a repartir la chalea. No, pues mientras esté, ya sabes que no va a estar. Harry es un tremendo demonio. Dice, no, sí está. Está en buen nivel Harry, Harry Zamora. Yo creo que le ha ayudado mucho estar aquí en México porque aquí hay muchos torneos. Todas las semanas, diario hay torneo, diario. Ah, qué buena jugada de Tatiana, miren. Qué bonita jugada, ya está despertando Tatiana. Cinco a cuatro. Tres. 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 Gracias. 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 miren miren qué bonita jugada va con toda la rotación y esa rotación va a ser buena miren miren hasta dónde va a llegar le faltó tantita fuerza hizo todo es la la número 3 la jugadora número 3 y esto va a 5 a 4 y y y y y y y y 5 a 4 amigos vamos un poquito lentos pero están reconociendo las mesas y bueno y hoy te va una repita vamos a empatado en arepas una arepa por bando excelente tome de bola y esa carambola va a ser buena qué buena jugada de tatiana y ya con esta carambola con esta caramola ya le da la vuelta al marcador ahora vamos 6 a 5 arriba a la colombiana la jugadora colombiana del master club y ahora ya de medellín colombia ahora arriba en el marcador y en el fondo vemos al maestro harry zamora bien en otra 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 hay otra que se le va otra que se va y bueno amigos ahí viene la otra carambola toda banda bola y miren venía buena y se la se la quitó el choque se lo quitó el choque la claudia no lo vemos aquí qué los niños siguiendo viendo las partidas por qué si ya jugó tiene una nota de nuevo juego de anita diana es la próxima jugadora no lo vemos aquí y bueno amigos miren miren otra qué se la quitó el choque se salen la alcancía ya estaba alargando y ahorita aquí creo que se le recortó esa esa jugada a claudia pero ya están soltando el brazo están soltando el brazo amigos así que se vienen buenas partidas se alcanza a pasar de cambio de bola tatiana y esto va esto como va 6 a 5 arriba colombia 6 a 5 y te viene la del empate qué bueno qué buen tome de bola la verdad qué buen tome de bola y nada más se lo acomoda la siguiente seguramente se va a ir con la bola con la bola roja dos vueltas 6 a 6 6 a 6 en estos momentos aunque increíble se pasó de fina miren nada más tan fino que la iba a meter la iba a meter ahí en la esquina y hasta tatiana le dice que tanto de bola increíble agarraste bueno partido amigos ah no es no sí no 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 Gracias. 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 y haber hecho les porras porque esto está parejo señores está parejo y en unos momentos después de esta cara mola número 20 nos vamos a preparar para llevarles la partida entre tatiana álvarez y diana girón de la maestra diana girón del villar azteca tatiana va a jugar la copa internacional villar online y miren empieza a carburar esa caramola va a ser no bien va a ser buena de venida va a ser buena sí señor sí señor y empieza a hacer otra carambola le hace la carambola número 8 ya está tiene ahora ya le lleva dos carambolas de ventaja dos carambolas de ventaja ah y cuando ah 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 y miren qué bonita jugada de cambio lo acaba de hacer de este tatiana dice que hizo perilla qué pasó con las playeras las playeras llegan el día del torneo amigo no me los vamos a vender cuando sea el torneo del día 14 en adelante y todavía se puede inscribir amigos todavía se puede inscribir están todavía a tiempo esa carambola va a ser buena desde que salió increíble parecía que iba buena y en estos momentos 99 a 5 9 hace ya le estoy quitando uno a una carambola a la mexicana no tiene una carambola fácil a tres bandas únicamente pegale y tiene toda la esquina para hacer esa carambola efectivamente viene bueno viene bueno no creo que se vaya atrás y creo que hasta le estoy echando la mala suerte a nuestra compatriota y por donde se fue esa bola si ustedes estuvieron aquí no lo creerían por donde se fue esa carambola por donde se fue a ver si aprovecha tatiana pero no como demasiado volar lo que se fue a ver si no lo creerían pero no lo creerían por donde se fue esa carambola Gracias. 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 Bueno, amigos, seguimos aquí en el marcador, ocho, ocho, nueve arriba todavía, Tatiana. ¿Qué dice? Pistacho, Javi, Javi, pero no lo dejaron porque no. Pistacho, Javi, Javi, no lo dejaron por no sé qué. A ver, ya no lo veo. Vamos, México. Cómo hago para separar una talla S. Tienes que ir ahí al torneo, amigos, es lo que me llegan. Yo te la aparto ahí mismo, Jason Padilla. Pero ya cuando estén en las transmisiones me indicas y voy tomando, voy tomando nota. Ah, qué buen tome de bola, pero que creo que ya no va a ser. Me faltó poquito, pero qué buen tanto de bola tomó Claudia. Ya vamos a la mitad de la partida. Ya vamos a la mitad de la partida. Y bueno, miren la otra que le choca. o sea que les hagan más que todo fíjense qué fíjense que se están divirtiendo las dos la verdad están disfrutando eso es lo bonito del villar amigos que disfrutemos de esta de este bonito juego a pesar de que no son unas jugadoras que hagan grandes series lo están disfrutando lo están disfrutando como como debe de ser el villar saludos cordiales desde hidalgo normal salud martín ortega un saludo Gracias. Bueno, bueno, estamos de a 20 carambolas, amigos. Ah, qué carambola va a tirar Tatiana. Y esta va a ser una tremenda arepa, 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 arepa mexicana. Le está metiendo una arepa mexicana. Con todo. Qué jugada en línea le metió Tatiana. Carambola número 11, 11 a 8. 11 a 8 el marcador. Y esa la falla. Sí, hay que disfrutar el villar, amigos. La idea es disfrutarlo, no importa que seamos buenos, regulares, humanos. Lo importante es jugarlo. Y créanme que jugar villar no es nada fácil. Y en esta modalidad de las tres bandas y femenil. Déjenme que mis aplausos, mis aplausos para estas jugadoras. Carlos Buruetas. Dice, hoy te deposito en la inscripción al nombre de Héctor Iglesias. Sí, sí me avisó, pero mándame tu voucher, amigo. Porque sí, 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 sí me lo mandó. Sí me lo puedes mandar aquí a la página porque tengo uno, pero no sé cuál. Si es el tuyo y el otro. Y con gusto, no hay problema de eso. Jugar a dos vueltas, jugar a dos vueltas, amigos. Y se falta llegar por poquito. se alcanza a ir por poquito ahí en esa jugada ¡Gracias! 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 Eso te lo va apuntando Y buena noche Leonardo Zapate ¿Cómo se llama la colombiana? Se llama Adi Tatiana Álvarez que buena tabla y se fue por nada y el marcador 11 a 8 11 a 8 amigos y esto sigue sigue buena la partida cuando carlos murretta ya te había comentado que sí ya sobre tu depósito ahora vemos una jugada de repetición a qué mala suerte le alcanza a chocar la jugada si fíjense que las mujeres tienen un bonito estilo para jugar son muy disciplinadas son muy disciplinadas en el estilo miren esa jugada va a ser buena va a ser buena esa carambola y por poquito se fue ya vamos a más arriba de la mitad de la partida lo importante es que estamos disfrutando de un bonito un bonito juego aquí debía de amigos viernes de billar femenino y esta jugada te va para tres bandas parece que se va a ir hacia atrás sino la agarraría va se va a ir y se fue se acaba de ir esa jugada amigos increíbles están yendo muchas carambulas por ahí en donde vemos ese pequeño hueco en ese pequeño hueco se están yendo todas y bueno sabemos a tatiana y ésta sí va a ser buena es que va a ser buena la tomó excelente y otra carambula les vuelvo a comentar para los que se están conectando que la jugadora colombiana ni siquiera se ha ido al hotel llegando se fue se fue a la basílica y allá anduvo paseando un poquito y como tenía este compromiso no lo no lo quería dejar pasar ese no yo voy yo voy yo voy primero ese compromiso que tenemos y después me voy a descansar y aquí seguimos amigos ahora si está tiene otras dos y llega su carambola número 13 13 carambolas para tatiana y aquí las tontas están muy buenas y bueno amigos aquí también es que tal amigo leonardo leonardo del villa saludos amigo tiene que buena jugada en línea una de las uno de los juegos más difíciles de línea y se la aplaude tatiana lo que hemos visto de tatiana es que les aplaude todas las todas las jugadas y vemos llegando aquí al propietario del villar el trailero no es amigo mateo ahora vemos esta jugada le alcanza a chocar y le quita la carambula saludo saludos amigos leonardo leo millonario del villar que va a estar transmitido también de allí desde villar azteca a partir del martes a las 11 de la mañana empezaremos el torneo y en cuanto estén los grupos y todos empezaremos las transmisiones va a estar transmitiendo varios varios para que ustedes ustedes tengan ustedes tengan la ustedes tengan la la comodidad para que vean la que más les encanta a ustedes la que más les les gusta a ustedes interesante amigos y terminando aquí la participación de estas damas de estas bellas damas todas grandes jugadoras mis felicitaciones se le va a hacer un reconocimiento aquí de parte del villar santo domingo bonita jugada a hacer el alcance nuevamente a claudia y tatiana le dice no importa no importa amigo tú echa le ganas echa le ganas todas fallamos así le dice tatiana de verdad es que qué diferencia de de jugar así no se conocen y miren parece que se conoce desde hace mucho tiempo gran camadería yo creo que las mujeres se entienden más rápido que los hombres los hombres bueno en el momento de que la gente también Gracias. Un bonito detalle aquí del Villar Santo Domingo. Un bonito detalle porque de veras que jugar Villar, Villar jugar no es fácil, y más el femenino, porque miren, hasta el fondo vamos a poner los trofeos, unos reconocimientos importantes que les va a otorgar el Villar. Y estamos muy agradecidos aquí con todas las damas que van a regalarnos estas partidas porque están dando lo mejor de sí, amigos, lo mejor de sí, miren, esa jugada de tiki, pero nada se pasa, Tatiana, y esto sigue 13 a 8. Gracias. 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 25 carambulas. Vamos a ver si Claudia alcanza a ejecutar esa tirada, que lleva buena trayectoria. Uy, se alcanza a escapar el tiro de Claudia. Yo ya lo contaba como buena, la contaba como buena la jugada de Claudia, pero se alcanza a escapar en ese intento. Vamos a ver a la colombiana, México-Colombia La colombiana Que es Tatiana Lleva buena trayectoria Hoy apenas la pellizca Lo suficiente para que cuente esa carambola A favor de Tatiana y le queda un tiro de registro Muy cómodo Bueno pues va por una carambola más Tatiana Tiro de registro, alcanza a liberar el choque La impacta de más Hoy se vuelve a escapar el tiro de Tatiana 16 8 El marcador arriba, la colombiana México-Colombia Y quiero decirles que Claudia está estancada En la número 8 Va por el tiro de Tique Tiene que picarle abajo para que pueda jalar A la posición, va a quedar corto Hombre Intentaba el Tique Y si la vinda más fuerte sale la carambola Pero no alcanza a ejecutarla Este Claudia Claudia no alcanza a ejecutar carambola En esta intentona Voy a entrar a la cuarteta de femeniles Yo creo que les doy su merecido Ahí si ganaría el torneo entre estas jugadoras Está pixeleado Está pixeleado, no me digas eso Se ve bien aquí Bueno Tatiana ya está en 16 Ahorita les actualizamos el marcador Ahorita les actualizamos Un plus Un plus Que queda pues Que sería ahí, largo o corto Un plus Largo Largo Sería a la cuarta banda Es Igualmente largo Queda largo el plus Queda ligeramente Largo Y si iría a las tres bandas También quedaría largo Entonces Ahí va Tatiana Posiblemente por el Tiki Con Con Trita tantita Excelente tiro de Tiki Tiki de parte de Tatiana la de Colombia Tatiana la colombiana Avienta un Una jugada espectacular Amigos Me toca Transmitir Javi Dice Javi Javi Dice que se ve bien Transmitir a Roxana En contra de Tatiana Sería la tercera partida Hoy Tatiana la manda directamente al choque La buena Tatiana Así es que una carambola más para Tatiana 17 A 8 Completamente estancada Claudia Me iba por una carambolita más Ahí Claudia Creo que va a ser buena Hombre Si le alcanzó ¿Qué creen? Que yo siento Que tienen demasiada acera Ese tiro de recorte Tendría que ir directamente En una llegada de 10 Pero no alcanzó a hacer Ah ya salieron las banderas de Colombia Son Hay dos Claudias Y también va a jugar Este Diana Contra Tatiana Yo creo que ahorita Gané Casi Lo logra Tatiana Ahorita actualizamos el marcador Y Y Y Gracias. 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 Y bueno, estamos acomodando algunos presentes que les va a dar a las jugadoras aquí el Villar Santo Domingo y la verdad están muy bonitos todos, todos están muy bonitos los presentes que se les van a dar a estas jugadoras por su bonito esfuerzo de estarnos deleitando con estas partidas. 8 a 17. Gracias. 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 una jugada entre larga larga y que llegue a la corta pero está difícil el golpe y bueno amigos el ambiente aquí se pone bueno siguen llegando siguen llegando cada vez más aficionados a ver estas partidas miren esa jugada esa jugada fue taco fue faul 10 a 18 10 a 18 ya empiezan a aflojar el brazo y no vemos esa jugada larga 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 entra el diamante dos y medio y parece que es buena parece nada más parece porque ya no miren ven de muy poca muy poca muy poca velocidad hace que se que se recorte un poquito la jugada miren quedó en la mera esquina otra tabla para claudia cuando trae a la azteca para jugar con dianita el martes leo zapata del martes ya están vamos a estar ya directamente en el torneo ahí en el torneo internacional villar online allí en el villar azteca y ahora vemos esa jugada y miren se alcanzó a pasar a 20 carambola césar alejando ya van el marcador 18 a 10 arriba la jugadora colombiana colombia arriba por 8 carambolas y en sí todas todas las mujeres que hemos visto jugar tienen un bonito estilo un bonito estilo para jugar y ahorita lo estamos viendo con tatiana con claudia también la maestra diana girón tiene un muy bonito estilo para jugar al villar también jise soto y claudia claudia de del villar el villar este tejidos miren esa jugada jugar pero ya lo que quiero que vean es el estilo tratan de ser tratan de ser este muy muy cuidadosas en sus poses en sus posiciones vemos adriana y tatiana aquí conviviendo conviviendo como si se conocieron desde hace mucho estas jugadoras a ver vamos a sacar a bola parece es buena es buena sacar a bola para mola número 19 para tatiana y va para la cara mola número 20 para bola para partida y mire le quedan fácil con la bola roja si la puede ser a tres bandas o hasta cinco vamos a ver qué jugada decide tatiana si asegura la a las tres o las cinco o las cinco puede haber choque a las tres no y ya no va a ser miren a la quinta vía choque ahí mismo donde les comenté 11 19 a 10 y en esa jugada de cuadre de cuadre y le va a chocar increíble y ahora tiene tiene la jugada tatiana dos vueltas y se hace esta se acaba la partida y colombia será ganadora de la primera partida ya le chocó ya le chocó no le chocó que bárbara y miren fuego para la jugadora colombiana tatiana y bueno no cortamos rápido y nos vamos a la segunda partida tatiana contra contra diana girón